Te enseño dos ejercicios de glútea con mancuernas para añadir en tu rutina Empezamos con una sentadilla sumo Separa las piernas en una distancia similar a la de tus hombros Y orienta la punta de los pies unos 45 grados Agarramos unas mancuernas y bajamos hasta que las caderas estén en la misma altura que las rodillas Al llegar abajo subimos con fuerza hasta casi extender la rodilla No bloqueamos la rodilla y así mantenemos la tensión En la fase excéntrica del movimiento la hacemos más lenta que la contraéntrica Y así localizamos más los izquierdiales y el glúteo El segundo es una zancada posterior con mancuernas De pie con las piernas separadas el ancho de la cadera Para enfatizar más el trabajo del glúteo realizamos la zancada hacia detrás Atrasamos una pierna con una ligera desviación lateral Así tenemos más estabilidad Mantenemos el tronco recto y bajamos hasta que la rodilla forme un ángulo de 90 grados Empujamos la subida con fuerza hasta llegar a la posición inicial Hacemos todas las repeticiones con una misma pierna y después realizamos la otra Hasta aquí estos dos ejercicios de glúteo Si te ha gustado el vídeo nos puedes apoyar con un like y la suscripción al canal Chau! Gracias por ver el video.